Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les traigo la tabla de posición los resultados de esta jornada 1 de la liga pro 2022, antes de empezar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que actives la campanita y las notificaciones ya que así youtube te avisará cuando subamos un nuevo vídeo y bien ahora sí empecemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.